¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver 5 razones por las cuales tener un multímetro smart en nuestro banco de trabajo es una excelente opción, ya seamos principiantes o profesionales. Concretamente vamos a ver este multímetro que la gente de KaiWitz me ha enviado, concretamente el modelo KM601. Pero eso no es todo, en la descripción del video les deje un enlace con el cual van a poder acceder a un descuento exclusivo para los suscriptores de este canal para adquirir esta herramienta u otras de la marca KaiWitz y hay descuentos exclusivos por el Black Friday así que no se lo pierdan y visiten los enlaces. Ahora si, comencemos con el video. Número 1. Es un multímetro smart. Pero, ¿qué significa que sea smart? Ojo, no tiene nada que ver ni con internet ni con IoT. Lo que hace inteligente a este multímetro es la capacidad de detectar lo que estamos midiendo. En este modo nos permite medir tanto corriente alterna como corriente continua, como resistencia e inclusive continuidad sin tener que seleccionar ninguna magnitud ni ninguna escala. El multímetro solito va a saber detectar que es lo que estamos conectando entre sus puntas de prueba y se va a acomodar automáticamente tanto al rango como a la magnitud. Número 2. Es autorrango. A diferencia de multímetros convencionales donde tenemos que seleccionar a mano tanto el rango como a la magnitud, en este caso no tenemos ni la típica perilla rotativa ni partes móviles, lo cual sin duda hace muchísimo más fiable al equipo a largo plazo. Por comentarles algunas mediciones interesantes que tiene este multímetro, podemos medir capacitores hasta 100 milifaradios, frecuencia hasta 10 megahertz, e inclusive podemos medir temperatura tanto en grados Celsius como en grados Fahrenheit, ya que no se incluye una termocupla. Número 3. Es un multímetro True RMS. Esto quiere decir que nos va a medir de forma exacta y precisa tanto tensión como corriente, aun cuando estas no sean perfectamente senoidales, lo cual es el caso típico por ejemplo de las lámparas LED, donde la forma de la corriente dista muchísimo de lo que es una onda senoidal y acá la podemos ver en evidencia contrastándolo contra un equipo que no es True RMS. Hoy en día esta es una función casi indispensable tanto para hacer prototipos como para hacer reparaciones. Número 4. Las puntas de prueba. Sí, las puntas de prueba son una parte fundamental en un equipo de medición, porque nos tenemos que poder fiar de ellas para asegurarnos que las mediciones que estamos haciendo son fiables. Las puntas que incluye este multímetro son realmente de muy buena calidad, son muy flexibles, suficientemente largas y vienen perfectamente aisladas. Además incluyen este pequeño capuchón con el cual tenemos mayor seguridad y menos riesgos de hacer cortos a la hora de hacer mediciones. Unas buenas puntas de prueba hacen la diferencia a la hora de trabajar. Y número 5, y esto es algo que le va a interesar muchísimo a quienes trabajan con electricidad, y es que este medidor cuenta con la posibilidad de realizar mediciones de tensión sin contacto. Cuenta con un sensor que puede captar la radiación electromagnética que generan los cables energizados, y basta con acercar el equipo ya sea al cable o al aparato para poder detectar si este tiene o no presencia de tensión. Y una segunda función que también trae incluido es la posibilidad de utilizarlo como Buscapolo. Utilizando solo una de las puntas de mediciones que vienen provista con el equipo, podemos realizar mediciones de fase y neutro, ya sea en un enchufe o en cualquier punto de nuestra instalación eléctrica. Y bien amigos, hasta acá mis razones para poder recomendarles este equipo y que forme parte de su banco de trabajo. Les recuerdo que en la descripción de este video tienen un enlace con un descuento exclusivo para este producto por el Black Friday. Los invito a que visiten la página de Kaiwitz, tienen muchísimas herramientas y están ofreciendo descuentos, promociones e inclusive accesorios gratis con cada compra. Así que no pierdan la posibilidad de visitar su tienda. No olviden dejar su me gusta si apoyan mi contenido y suscribirse a mi canal para no perderse futuros videos. Si tienen dudas o sugerencias por favor déjenmela en la caja de comentarios y síganme en mis redes sociales donde estoy constantemente publicando avances sobre los videos que publico acá en mi canal. Ahora si me despido, por acá en pantalla les voy a dejar otros videos que estoy seguro que les pueden interesar, un botón para que se suscriban y por mi parte sin más que decir me despido hasta el siguiente video.